muy buenos días mis amigos muy buenos días muy buenos días y proseguimos con la preparación de nuestro pavo ya les dije en el vídeo pasado que el pavo ya lo tenemos marinado desinfectado y marinado listo para poder incorporarle nuestra salsa la salsa lo pueden hacer en diferente manera para poner los tomates así hecho si no tienen licuadora lo pueden partir o así en este caso yo lo que voy a hacer es poner a ver nuestros tomates enteros no lo voy a poner todas las cebollas vamos a poner esta parte un cuarto de cebolla la vamos incorporando aquí a la ollita ya que está con agua ya lo están mirando está acá y lo vamos a ir incorporando al agua porque lo estoy haciendo así simple y sencillamente porque quiero que vean los ingredientes que lleva la salsa para el pavo de Thanksgiving pues esta misma receta es para las gallinas navideñas yo lo mismo lo hago así que cuando quieran agarrar recetas de gallinas navideñas pues ahí está cómo preparar la gallina o el pollo navideño ahí la tengo en el canal de mi canal innovaciones arrué tv cómo hacer la gallina o pollo navideño o pollo o gallina navideño de innovaciones arrué tv trato de hacerlo igual pero si alguna algún o el azafrán no debe faltar no debe faltar aquí lo tenemos vamos a ir incorporando esto el azafrán lo podemos poner en la licuadora de un solo es muy importante la cebolla ahora le vamos a incorporar los ajos cinco ajitos esta es la cantidad de dos pencas de apio grande porque va licuado se va a licuar con el mismo agua de la salsa y los chiles conforme usted quiera la salsita conforme usted quiera la perdón conforme usted quiera la salsita picantita o rojita así la cantidad de chile que me le va a poner a la agüita ok todo es gracias a la voluntad de nuestro padre celestial que ven que tantas personas están sufriendo días terríficos ahora este día dice que dios me lo guarde me lo bendiga y vamos a orar por todas las almas perdidas dice papá dios sin fe y sin esperanza yo le digo que tienen fe y tienen esperanza porque hay una persona orando en el nombre de nuestro nuestro cristo por todo el mundo y dios existe y si no es para papá dios que no sea para el enemigo así que así como es la grandeza del mal es grande así es la grandeza del bien más grande así que confiando en el señor vamos haciendo las cosas miren aquí van los chiles secos van aproximadamente unos seis chiles este cada uno es un chile no va partido ese se llama chile guajillo pero si quieren probar el chile cascabel o el chile pasilla el chile pasilla es ideal para esto pero yo prefiero el guajillo no sé por qué es picantito así pero el otro es más negrito deja más oscurita la salsa es por esa razón y aquí vamos a partir un poquito de chile no mucho para que no quede verde la salsa miren solo para que le dé el sabor del chile verde del chile el chile campana y según los chile chile dulce le digo yo colomando ? ? ? ya le he echado el cuarto de saboia y le voy apare Vamos a entrar a ponerlo en un cuarto y lleva Tal vez después le ponga más Y listo, mira aquí ya solo le incorporo un poquito de cilantro No mucho para que no me haga verde la salsa Y listo Vamos a ponerla a cocción Ya están perfectos los tomates Para poder apagar el juego Miren Ya este chile al licuarlo Ya se hace masita Con salsita junto con los tomates que voy a licuar Ya están partidos, ya están rajaditos Quiere decir que si quieren les pueden quitar la piel Para antes de licuarlos Como ven aquí lleva el chile dulce o chile campana No lleva mucho, poquito para que no le cambie el color Ajá Y le vamos a agregar un poquitito de cilantro De último porque no me gusta que se cosa demasiado Ok Solo lo voy a echar Y lo vamos a apagar Lo vamos a incorporar Tengo aquí el cilantro fresco Es mejor que guardarlo Y no, aquí tengo uno que antes que se me echa parte Voy a lavar este Hay que mejor que sobre y no que falte Apagamos la flama Ven que ya dejó de herver Le vamos a incorporar el cilantro Porque no me gusta que se cosa demasiado Miren Cuando se enfríe lo vamos a licuar Vamos a preparar lo que lleva Los ingredientes No todos Porque ven que a la hora a la hora Uno me recuerda que es lo que lleva Y que es lo que no lleva Eso sí Eso sí Y lo no son Mientras le voy a incorporar acá las hojitas Que las voy a poner también en el cocido Las voy a sacar y las voy a poner en el cocimiento Mira que precioso esto Con el cocido Me no Viva Veo ¡Gracias! 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 Vamos a poner tres sobrecitos de sazón. Puede llevar a zafrán o puede llevar a chote. El papelito. Casi todos los cocineros le ponemos, los cocineros latinos. Ese es el detalle. Le vamos a poner esta a chote molido. El famoso anaf. Y su pimienta. Y un poquito de sal de ajo aparte de lo que ya le puse. Un poquito de uvito en polvo. Calculadamente. Lo que estoy haciendo es aproximadamente para un pavo grande. Un pavo tierno grande. Le vamos a poner un poquito de sazonador tosado. Esto es para la salsa del pavo. Esto está quedando todo delicioso. Ajá. Lo que tenemos para la salsa del pavo grande. Lo que yo le puse. Lo que se engagesa. Y los cocineros le puse. Lo que tenemos que hacer es un poquito. esta no es la vamos a licuar vamos a poner enteras en la ollita ya llevo aquí lo que lleva ya lo vieron vamos a incorporar un poquito de papas ricas de chate molido que digas no mucho porque sabe sabe muy fuerte un cuarto de cucharadita de pequeña de cofisto de las que menea en el cafecito si necesitamos más colores vamos a poner más pero si no no se levanta para que no se y le ponemos su famoso azafrán porque ahora con los dos deditos todo eso lleva para la salsa del pavo navideño o para los pollos o gallinas navideñas esto porque lo pongo aparte porque son los de mi viaje ven que con papá dios uno pone y dios dispone pues aquí estoy disponible para lo que papá dios quiera o sea es necesario entonces ya vamos a incorporar nuestros nuestros tomates en el piche en la pasta vamos a ver si se logra a ver Perfecto. Simplemente hagamos dos licuadas, pero es perfecto. Y esta es la preparación para la salsa del pavo navideño. La preparación de pollos o gallinas navideñas la tengo en mi canal. Como lo mirarán en el canal Innovaciones Arroy TV. Ponemos un poquito de agüita. Le voy a dar vuelta la olla, pero mejor así. Si es necesario, se utiliza toda el agua de la ollita, de la cocción. Voy a llevar ajo, lleva cebollita y los chiles. Hay unos chiles poblanos. Chiles cascabel, pero depende del chile que a usted le guste utilizar. Como les digo, esta hojita no la voy a licuar. Lo vamos a incorporar en el guiso entera. Cuando ponga el pavo al horno, voy a hacer una parte al horno y una parte cocida. ¿Por qué lo voy a hacer así? Porque el contenedor no es muy grande y no quiero que se esté rebalsando el horno. Porque cuesta limpiarlo. Por esa razón. Puede ser un poquito hervido a la olla y lo demás al horno. Porque necesitamos que esté una parte temprana. ¿Ok, mis amigas gemelas? Bueno, doña Sonia. Esto ya va a licuarse. Y como les digo, estos van para el contenedor, dicen aquí. Para la mochilita de viaje. O la maletita. Es muy bonito los dos, dicen. Ya le estamos incorporando la salsita a nuestro pavo. Como les repito, ya está desinfectado. Ya está desinfectado, quiere decir lavado. Bien lavado, bien cortado. A mí no me gusta que lleve tanto colgadero de grasa. El colgante que lleva extra, yo ya lo corto. Por esa razón, a veces lo hago en pedazos. Porque es grande, es bonita la presentación. Es casi entero, pero cuesta más... Es más reseco, ajá. A mí me gusta así como... De repente se me ocurre comprar pan. Ya ando por la calle y compro berro. Y preparo los pancitos. Los pancitos.